Me llaman loco, porque soy autor, va bien borracho, porque te borro, si me pongo en tubo, me llaman chuchero, y si tengo gemar, me llaman batal, si me pongo en cruza, me llaman tarzán, oye, si me pongo en cruza, caballero, me llaman tarzán. Me llaman loco, porque soy autor, va bien borracho, porque te borro, si me pongo en tubo, me llaman chuchero, y si tengo gemar, me llaman batal, si me pongo en cruza, me llaman tarzán, oye, si me pongo en cruza, caballero, me llaman tarzán. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. 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 Te aseguro, mami, que no soy loco, ni tampoco soy bacán. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. No soy bacán, no soy tarzán, ni loco, chuchero, ni Superman, tú ves. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. Porque la gente a mí me critica, si yo a nadie le hago las niñas. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. Pa' que lo bailen con sabor, toditos los latinos de Nueva York, tú ves. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. Porque a bailar, porque a gozar, mi ritmo te abraza pa' aguantar. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. Pongo, 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 maraca, pongo, pongo, clave y tambor. Píntame de colores, pa' que me llamen Superman. Píntame de colores, pa' que me llamen można. callejero, not Clearly santa el chino. Roberto Bravo, Carlos Conte el chino. Martín Carpavol Vaya Precapost and lava 500. Vaya! Alejandro Conte el chino Bambnター, Música Música Pintame de colores pa' que me llame Superman Si me pongo en trusa soy Tarzán Y si me pinta Superman tú ves Pintame de colores pa' que me llame Superman Pintame como quieras que a mí lo mismo me da Pintame de colores pa' que me llame Superman Pa' que no bailes con sabor toditos los latinos de Nueva York Pintame de colores pa' que me llame Superman ¡Vamos! Música 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 Música